¿Qué haces? Pues aquí, preparando un vídeo con algunos usos y significados del verbo ponerse. Oye, voy a poner el aire. Sé que eres un poco friolero. A lo mejor quieres ponerte la sudadera. Sí, muchas gracias. Voy a ponérmela, no quiero pasar frío. Oye, ¿y de qué vas a hablar en el vídeo? Bueno, pues voy a hablar de algunos usos que tiene el verbo ponerse y al final les voy a enseñar algunas expresiones con el verbo ponerse. Ah, qué guay. ¿Necesitas que te eche una mano? Sí, si quieres, me puedes ayudar a hacer algunos ejemplos. Vale, perfecto. ¿Cuándo nos ponemos a ello? Pues mira, estoy terminando ya la última expresión y si quieres, nos ponemos a grabar. Vale, venga. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Hoy vamos a aprender algunos usos del verbo ponerse. Pero antes de empezar, me gustaría daros las gracias a todos vosotros y vosotras, porque en el vídeo de la semana pasada, vi que hubo muchísima participación en los comentarios. Y eso es exactamente lo que quiero con este canal. Que practiquéis y que aprendáis español. Porque si vienes a este canal a ver los vídeos y aprender español y no te pones a practicar, ¿de qué sirve? Bien, bueno, pues una vez dicho esto, empezamos con el vídeo de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a ir al grano. Uno de los primeros usos del verbo ponerse es cuando... ¡Venga! ¡Ponte de pie! ¡Que ya empezamos! Vale, vale, ya me pongo de pie. Ya está. Ponte las gafas, anda, que no ves nada. Vale, que sí, pesado, que ya me las pongo. Y venga, a trabajar ya, que están esperando. Vale, vale, ya me pongo a trabajar. Bien, pues como estaba diciendo, ponerse lo utilizamos básicamente como un sinónimo de vestirse. De ponerse una prenda de ropa sobre uno mismo o sobre una misma. Y no solo tiene por qué ser una prenda de ropa, puede ser un accesorio. A mí, por ejemplo, me gusta ponerme gorras de vez en cuando. Últimamente no me pongo gorras porque estoy enamorado de mi calva. Bien, creo que este uso parece bastante fácil. Yo creo que podemos ponernos cómodos, ¿no? Este vídeo va a ser muy fácil. Bien, otro uso de ponerse es cuando lo podemos utilizar con alguna postura. Ponerse de pie, ponerse cómodo, ponerse de rodillas. O si te tumbas sobre el suelo, te puedes poner boca arriba o boca abajo. Utilizamos el verbo ponerse también para hablar de estas posturas. Voy a descansar un poquito. Voy a ponerme cómodo. Bueno, aquí voy a dormir yo. Pues sí, podemos usar el verbo ponerse también para hablar de estas posturas. Y ahora viene un uso que a mí me encanta y que me parece súper práctico para ti. Y este es el uso de ponerse a hacer algo. ¿Y qué significa ponerse a hacer algo? Pues básicamente significa que nos vamos a dedicar a hacer algo, pero... Y aquí viene el matiz que a ti más te importa. Y este matiz es el de que comenzamos a hacer algo. Nos dedicamos a hacer una cosa, pero al utilizar ponerse a hacer algo, estamos matizando que comenzamos o empezamos a hacer esta cosa. Oye, no te pongas cómodo, que hay que trabajar. ¡Para! Sí, sí, venga, ya me tomo de pie. Venga, ponte de pie y mira, ¿ves esas cajas que hay ahí? Venga, ponte a ordenarlas. Pero si me has dicho que me ponga a limpiar, yo me iba a poner a limpiar. Bueno, pues si no te vas a poner a ordenar las cajas, ponte a hacer algo. Me da igual, pero no te quiero ver ahí tirado. Venga, ponte a trabajar ya. Exactamente, básicamente lo que estamos diciendo cuando utilizamos ponerse a hacer algo, es que estamos dedicándonos a hacer algo, pero matizamos, estamos matizando que comenzamos a hacer esa acción. Bien, y ahora vamos a terminar este vídeo explicando algunas expresiones del verbo ponerse, junto con algunos colores. La primera de ellas es una que se utiliza un montón en España, y es ponerse morado o ponerse morada. Esta expresión que se usa sobre todo en un registro coloquial, se utiliza cuando alguien obtiene o recibe, bueno, podemos decir que satisface un deseo, bueno, básicamente obtiene mucho de una cosa. Normalmente comida o bebida. El año pasado fue la boda de mi primo, y bueno, hizo un evento, celebró el convite de la boda, y nos invitó a toda la familia. Y la verdad es que me puse morado. Pues sí, me puse morado porque había barra libre y no supe parar. Me puse a beber, me puse a beber, y me puse como una cuba. Bueno, aquí tienes otra expresión. Ponerse como una cuba, ponerse muy borracho. Pero esta expresión no la iba a enseñar en el vídeo de hoy. Vamos a pasar a la siguiente. Ponerse rojo. ¿Qué pasa cuando alguien se pone rojo? Bueno, pues dímelo tú, que te pones rojo cada vez que un estudiante te dice que eres un buen profe. Bueno, es que... A veces me da un poquito de vergüenza que me digan eso. Bien, pues básicamente, ponerse rojo significa avergonzarse. Si vas a hacer un examen un poco más formal, como el examen DELE, en lugar de decir ponerse rojo, puedes utilizar el verbo avergonzarse. Hay personas que cuando le dices lo guapas que son y lo bien que están vestidas, por ejemplo, se ponen rojas, o se avergüenzan. Pues básicamente, su cara se pone de color rojo. Y como todos entendemos, esto significa que esa persona se está avergonzando, porque es una persona muy tímida, o muy vergonzosa. Y te iba a enseñar una última expresión, que era ponerse blanco como la pared. Pero es muy sencilla, porque básicamente esta expresión lo que significa es sorprenderse de una forma muy exagerada por algo que ha ocurrido, normalmente un gran susto. Pero te quiero enseñar otra expresión que te va a hacer un poco de gracia. Yo sé que te va a hacer gracia, porque la he utilizado en el curso que estamos haciendo, y los estudiantes me han dicho que le ha hecho mucha gracia. Y es la expresión ponerse como una vaca, o ponerse como una foca. ¿Y por qué digo que te va a hacer gracia? Bien, porque yo, cuando tenía 18 años, 18-19 años, me puse como una foca. Pero no fue mi culpa, fue la culpa de Antonia, la señora que vendía los bocadillos en la universidad, que estaban muy buenos y eran muy baratos. Y encima te regalaba una Coca-Cola, esta señora. Así que, durante todo este tiempo de la universidad, empecé a comer bocadillos y bocadillos, y al cabo de unos meses, me puse como una foca. Sí, sí, ese soy yo. Con 18-19 años, me puse como una vaca, o como una foca, como tú quieras. Menos mal que después ya me quedé delgado. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Estos son algunos de los usos del verbo ponerse. Existen muchos más. De hecho, si vamos al diccionario, desde el significado 34, el 44 creo recordar, son 11 significados del verbo ponerse. Pero los que te he enseñado en este vídeo, son los más comunes, los que se usan en el día a día. Si quieres que hable de otro verbo, o de otros verbos, en un próximo vídeo, ya sabes, déjamelo en los comentarios. Pero antes de ponerte a escribir tu sugerencia, es el turno para practicar. Ahora es cuando tú tienes que practicar con este vídeo. Tienes que practicar y aprender español. Así que te recomiendo que dejes un comentario practicando con alguno de los usos de este verbo, del verbo ponerse. Para así, de esta forma, poder ver que has entendido, y que sobre todo has aprendido algo nuevo con este vídeo. Porque yo lo que quiero con estos vídeos, es que tú aprendas. Bueno, y decir que en la Academia de Español Online, estamos trabajando este mes, con el curso de los verbos de cambio en contexto. Y la foto que has visto antes, de cuando yo tenía 18 años, que me puse como una foca, es una de las lecciones de este curso de los verbos de cambio en contexto. Y ahí, por ejemplo, creo que es la lección 4, te explico la historia de Antonia y sus bocadillos. Que por culpa de esos bocadillos, me puse como una foca. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón, como siempre, y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego! ¡Ah, que sigues ahí! Bueno, pues antes de que te vayas, te voy a dejar con una puesta de sol preciosa. Esta puesta de sol la he encontrado en internet antes, y me ha parecido maravillosa. Porque ¿sabes qué? El sol se pone por las tardes y es precioso. Mira cómo se pone el sol. Mira cómo se pone el sol.